La venganza A eso de la medianoche, murió el ninillo Noriega Venía por el camino, fatigado y muy cansado Andaba de cacería, en busca de algún venado Más nunca se imaginaba, que ese día sería casado Eran seis los asesinos, que sus rifles dispararon Como le tenían miedo, por eso no le avisaron Sabían que si le hablaban, dos o tres había tumbado Lo mataron por venganza, por rencillas de familia Él andaba muy campante, como nada le debía Por aquel caso anterior, del joven Belén García Antes ya le habían caído, vestidos como gobierno Buscaban al gallo fino, alguien les fue con el cuento Que Belén allí se hallaba, pero aquello no era cierto Adiós mi cuerno de chivo, mi escuadra y mi carrillera Ahora me tocó perder, me llame José Noriega Díganle a Jorge Cabada, que la revancha no espera Vas a llevar esta carga, le dijo el jefe a modesto Con tu vida me respondes que todo llegue completo Si hay retenes de los rindos, que solo te agarres muerto En una doble rodado, del modelo 87 Salió dispuesto, modesto, a burlarse de la muerte Se perinó por un lado, iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala, los estaban esperando Dos pelotones de guacho, se hallaban desesperados Sabían que venía cargada, aquella doble rodado Su compadre Seferino, a modesto dijo así Échale el latro que encima, o este será nuestro fin Si me tiran les contento, para Dios vamos a morir Se soltó la balacera, se perinó y no les contesta Modesto también tiraba, coserte la metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe fue las plateadas, ajecu sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y modesto y seferino, son cuatro amigos cabanes Ya me despido de todos, soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy modesto Villarreal y los estaré esperando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.